Cómprame este balita No No, pues no me alcanza para mi Puedo comprar mi chaleco al 4 Ah, no se puede No, no se puede Hola Jair, no me había fijado que no te seguía Ahí se ve la humildad Aquí era ese stream el gato Este paguero tiene pereza, ya no va a ser stream ya La otra semana va a estar quizás disponible medio tiempo Yo lo ando gritando Es que no tengo ganas No tengo ganas, dice Llego cansado, llevo tarde en mi trabajo Voy a salir temprano, me quiero dormir Pero Yo le digo que aprende stream y no quiere Pero ya te empecé a seguir Gracias por seguirme ¿Qué te estás preguntando? Oye, acá pusieron una pared que fue Alí, siempre para mi directo No se pasa Quiero que veré sur y estados unidos Hola David ¿Cómo estás? El sábado voy a aprender chupestream en Tiki Tiki Chupestream A las 4 de la mañana Ojo Tira Es que me da ganas también Tiro Al aceite me voy a seguir ¡Vale Terry! ¿Qué onda? Bienvenido Yo me voy Ya me voy, ya me voy Enrique se encuentra abuelito de franco Me ha visto por acá ¿Bono? 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 Chico, si comienzo a hacer batallitas en Tiki Tiki ¿Me apoyarían? ¿Con los top tops? Pero batallitas no jugan los frames Si no, batallitas Me puede llamar para... Otra mirror 4 tengo Ahí está mirando a tu plato en mi cama Oye Lo conocí a los free fire Ahí está abajo en sus batallas en Tiki Tiki No, está mandando el león No hay que ver No le envían en la pinche rosa Oye, te molestes porque te dicen hermosa ¿No? ¿No? No, como me... Ay, no Mi M60 y mi MPC Estaba looteando Ay, pero como se quedan súper lejos Híjole Yo te dije que iba a buscar doble franco Porque te estoy creando En el puente hay una rica Te digo a la vista Sí, pipí Estaba leyendo mi chat Y de la nada estaba ahí el man No me dio tiempo reaccionar Vale, muy chorizo Amigo me puedes saludar yo no sé que toman agarren carro que mala atención que se muera nomás arriba pues Johan ¿no tiene moneda? tiene 300 monedas prefiero que no la alcance mate 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 que muere mi motor súper lejos quiero ir por mi M60 hola sueldo ¿quién da? ¿cómo está sonido? bien súper 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 bien creo que está acá afuera a no irse a la Enrique tengo ya de ronca ¿lo bajaron al man? sí, sí lo mata el M60 voy a ir por mi M60 voy a lutear mi M60 sigue ahí el man creo no, lo bajo yo lo maté tiene escuera todavía puede haber más gente claro listo me dejó sin curas hola Juan ¿cómo estás? mi amor Evelin buenas noches Evelin 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 me he dejado sin curas no tengo ni una la madre me robó mi kilo jugamos no haciendo código no haciendo código hay gente que invimos abrigo un crachaleco necesito botiquines necesito botiquines voy 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 y veo botiquines en el trae ignorador y botiquines pero déjamelo aquí este esperador humano no me dejó nada no tengo nada me dejó sin curas de prueba no si te lo llevo no hay que ver oye chicos dejen dejen los botiquines con la mojita no hay que ver se lo llevaron los botiquines no hay que ver no es que alguien se lo espero a él no es que le digo le siento hoy acá abajo acá abajo hay gente pero es que no tengo puras creo que me voy a curar no voy a buscar las curas voy acá ya hay más gente va subiendo no 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 Dejo un botiquín doble también, tengo uno Adelante Tengo que curarme Listo, lo minaron Creo que vas a ir por derecha Ya no tengo vida ya Hola Logu, bienvenido Estoy diciendo por el equipo Poner, poner, poner Deben estar por este lado, por las casitas Creo yo ¿Cómo vengo? Tienda también, hay gente Ok, sin kill Ok, ok, ok Tengo dos acá Están subiendo Me están luchando Ahí me la hizo Pelén, 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 pelén No se escondan Si no nos van a rotear todos No podemos parar de type manos Sí, soporta No El otro visto, voy esperando ahí Esa no es solo acá Que te vuelan, te pierdo Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda No, me llegó este pin acá Sí, te sepí Hola Sebastián, Rudy, ¿qué tal? Lleva otra Hola bestia Para ganar Para ganar, eh También se mueren Mándale, querido Vení más Hola, hola, hola ¿Quién a lobo? Agustín, prevenido Puede ser ¿Qué fue? Uy, mi daño, mira Debe que dirás Es el ok No sé No, creo que a uno Que le pegué todo rojo Y ya Nada más a uno Pero tenía dos kills Por eso A ver, les pongo el código Ahí está el código de equipo 115323 115323